hola amiguitos que tal estáis bienvenidos a nuestro canal como aquí en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una pelota de fútbol con plastilina play doh mirad para hacer la pelota es muy muy sencillo porque sólo vamos a necesitar dos colores vamos a necesitar el play doh de color blanco y también play doh de color negro vamos a empezar lo primero que vamos a hacer será coger un gran trozo de play doh blanco y lo vamos a estirar con ayuda de un rodillo cuando lo tengamos bien estirado vamos a utilizar un molde redondo como este de aquí y vamos a cortar genial retiraremos lo que nos ha sobrado para que sólo nos quede esta parte el siguiente paso cuál va a ser pues mirad vamos a coger el play doh de color negro y vamos a hacer lo mismo lo vamos a estirar con ayuda del rodillo genial cuando lo tengamos bien estirado vamos a ir cortándolo en forma de triángulos en total vamos a hacer cinco triángulos mira este será uno vamos a ir haciendo cuatro más perfecto ya tenemos aquí los cinco triángulos ahora lo único que nos falta es hacer una forma una forma que sea pentágono o sea que tenga cinco lados y la vamos a sacar de aquí mira esta es la forma que os decía muy bien pues vamos a quitar todo el play doh que nos ha sobrado y vamos a empezar a montar la pelota vamos a utilizar las los triángulos para ponerlos en los bordes genial y el pentágono para ponerlo en el medio genial y el pentágono para ponerlo en el medio así solo nos falta completar la pelota haciendo unos hilitos muy muy finitos con play doh de color negro mirad ya lo tengo hecho el hilito así que ahora lo voy a ir cortando en trozos muy pequeños y iré uniendo cada punta del triángulo con la punta del pentágono genial pues mirad amiguitos ya hemos terminado nuestra pelota de fútbol hecha con play doh de color negro no me digáis que no es bonita bueno amiguitos que os ha parecido este vídeo os ha gustado ya sabéis si os ha gustado este vídeo dadle un me gusta compartidlo con quien vosotros queráis y suscribíos a nuestro canal aún como Kids que seguiremos haciendo vídeos súper divertidos como este para todos vosotros un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós